Ministerio Sebebecer presenta Tesoros del Ministerio Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Acompáñanos en este interesante tema Entonces el diablo lo primero que tiene que hacer es convencer Y eso es lo más tremendo Porque entonces miramos aquí en Apocalipsis capítulo 12 Fíjese pues Que escoge el momento del dolor Y escoge el momento de la angustia Para pararse enfrente de la mujer Cuando tú andas en bonanza Cuando tú estás metido con el Señor Cuando no hay muchos problemas Pues eso No hay muchos problemas Pero en determinado momento Casi siempre En los momentos de angustia Se va a presentar el enemigo Para fastidiarte Y hacerte caer Entonces Pero oye Entonces dice Entonces apareció Verso 3 Otra señal en el cielo He aquí un gran dragón rojo Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos Dice que monstruoso hermano Y sobre sus cabezas Había 7 diademas Perdone Eso quiere decir Que ha ganado otras batallas Eso quiere Perdóneme Mire, mire pues Mire Eso quiere decir Que él ha batallado antes Eso quiere decir Que él es un guerrero Con experiencia Como Goliat Y eso quiere decir Que le ha arrancado la corona A otras personas No digamos personas A otras entidades Él ha batallado antes De que la humanidad Fuera humanidad Y por lo tanto Él ha perdido Y ha ganado batallas Entonces Él se presenta Con esas Con esas diademas Para asustar Como los perros Que le enseñan los dientes A uno Para asustar Y entonces Note usted Su cola Arrastró Verso 4 La tercera parte De las estrellas Y las arrojó Sobre la tierra Un Número 1 Bueno, aquí sería Número 2 O a través Número 3 Pero la cosa es que Usted vaya apuntando ahí Pero Pero oiga mi hermano Entonces Una de las cosas Que el enemigo hace Es hacer caer a la gente Y le sirve todo En bandejas Es lo peor Le pone a la gente Mire todo así En bandeja Y la gente Hasta se lo agradece Pero por qué Le estoy diciendo esto Él Él no bota Él hace caer Es decir Él no se va a acercar Y te va a meter Un empujón Y plungun Te va a botar No, no, no No Él te va a decir Mira Corré por aquí Pero de una vez Te digo Que aquí tengo yo Puesto el pie Se lo advierte Y cuando uno pasa corriendo Se levanta el pie Y pum A traerlo Entonces Él tiene que convencer Él no Él no le retorció El brazo a Eva Él no le dijo Eva Si no me haces caso Te voy a devorar Y me voy a convertir En algo monstruoso Y te va a dar Mucho miedo Como Que fuera el exorcista O algo así ¿Verdad? Él no le dijo así Porque dice la Biblia Que incluso se disfraza De ángel de luz Entonces Él muchas veces Presenta cosas Bien atractivas Para que la gente Vaya en pos de eso Y cuando siente Una trampa ¿Por qué? Porque él no se puede Acercar demasiado Porque sobre nosotros Hay una cubierta Maravillosa Porque sobre nosotros Está la armadura De Dios Porque nosotros Estamos ceñidos De la verdad Con la coraza De la justicia El yelmo De la salvación El escudo De la fe La espada Del espíritu El calzado Del evangelio De la paz Y tenemos Alrededor de nosotros Según dice la Biblia Eso no lo digo yo Sobre todo pues De los que temen a Dios Ángel de Jehová Que acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y ahí está el ángel Va a ser un ángel Lóter Démosle un aplauso al Señor Aleluya Entonces Él te tiene Que sacar De esa protección Que tienes A traerte Para que caigas Si eres el Hijo De Dios Bájate de la cruz Hermano Si no hay lugar Para nosotros No hay lugar Más seguro Que la cruz Si eres Hijo De Dios Bájate de la cruz Dígale usted Aquí estoy re bien Bien crucificado Pero bien Ya dentro de poco Voy a morir Y no hay problema Cuando yo muera Entonces se va a cumplir Lo que dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y entonces si Te llevó el río Vos diablo Por eso Mire hermano Que interesante Lo tremendo Es que Él utiliza Medios Que uno Ni siquiera Se imagina El Señor Va para Para la cruz Porque era La obra expiatoria Y el Señor Está con una Con una lucha Tremenda En su alma Aquí entre nos Yo le quiero Hacer una pregunta A usted ¿Usted cree Que el Señor Quiere ir a la cruz? ¿Ah? Y usted Bueno mis hermanos Ya me contestaron ¿Y ustedes Que creen? ¿Quería el Señor Ir a la cruz ¿Sí o no? Sí, no Dice el hermano No quería No lo dijo En ese maní Pues Padre Si te es posible Pasa esta copa De mi Pero si no se puede Pues ni modo ¿Verdad? Para donde agarro En otras palabras Si tu voluntad Es esa Pues lo voy a tener Que cumplir Pero él no quería Pasar la cruz Fíjese pues Note esto Que le voy a decir Él no quería Pasar la cruz Y de repente Y él va Con ese Él va con ese Sentimiento Con ese pensamiento Y de repente Se le aparece Se le aparece Un su allegado Y le dice No vayas a la cruz Y eso era lo que Él tenía en su alma No vayas a la cruz ¿Para qué Te va a suceder Semejante cosa? Mejor Pega un trompetazo Y todos los que Has sanado Y todos los que Le has Te imaginas ¿A qué vez Le diste comer A cinco mil Sin contar Las mujeres Y los niños? La otra vez Le diste comer A otro buen grupo Supón que Habían otros Que Mira Unos diez mil Que juntemos Los armamos Con palos Y con espadas Y te recuerdas Aquellos que te querían Hacer el rey del pan Y te recuerdas Aquellos que tal y tal cosa Y te recuerdas Hagamos un ejército Mira Mira Como tú multiplicaste Los panes Aquí hay dos espadas Multiplícalas También Para que no fuera La multiplicación De los panes Sino que fuera La multiplicación De las espadas Y hacemos Una revolución Y el señor No quería ir a la cruz Porque bueno Pues porque digo yo Que no quería ir a la cruz Por Getsemaní A veces tú tienes Planes de tu alma Tu alma Tiene planes Que no son La voluntad De Dios Muchas veces Porque la Biblia Dice que sus Caminos Son diferentes A nuestros caminos Y nuestros pensamientos No le llegan A los pensamientos De Dios Y tenemos Deseos De nuestra alma Que pues tenemos Derecho a tenerlos Está bien Tengamos nuestros deseos El problema Es que de repente Se le presenta A uno un chamucón Y sabes Que lo peor Que a veces Metido En un hermano Porque no me va A decir usted Que Satanás Abrazado Tenía a Pedro ¿Por qué? Porque el señor Le dijo Aparte de mí Satanás Pero el señor Lo discernió Y dijo Este Es un estorbo Apártate De mí Satanás Y a Pedro No le dio Tiempo Ni siquiera De llorar Por el supuesto Insulto Porque no era Él Entonces Mi estimado Hermano A veces Nosotros Tenemos planes En nuestra vida En nuestros Hogares En nuestro Trabajo Que son los deseos De nuestra alma Y el diablo Los conoce Eso es lo cardíaco Que el diablo Los conoce Y le llega A decir Adelante Haz lo que quieras Jehová Está contigo A veces Hasta profetas Usa Porque Natán Bueno no vamos A decir que Natán Natán Fue usado por él Pero Natán Pues fueron los deseos De Chonita ¿Verdad? Porque usted Por lo menos Esa hermana Si fue honesta Hermano Esa hermana Que estaba Profetizando Hace mucho tiempo Y de repente El espíritu La redargulló Y dijo Estos son los deseos De Chonita Y la gente Dijo Ah Entonces no era El señor ¿Verdad? Pero se le salió A ella Pero los deseos De Natán Fíjese Que tremendo Fíjese A lo que se iba A meter David David Está planificando Y dice Quiero hacer Un gran templo Quiero Bueno Quiero Quisiera poner De este lado Tal cosa Y lo voy a hacer Así Y ya tengo Algún dinero Y empezó A planificar Todo David Y llamó A Natán Y le dijo Mira Natán Vos que decís Tengo este plan Y destapó La maqueta Hermano Ninguno Había visto La maqueta Y se le quedó Viendo a Natán Haz Lo que quieras Jehová Está contigo Habló El profeta El profeta En la carne Y los hermanos Ni modo Los están adulando Empiezan Espérense Vamos a ver Señor No, no hermano Todavía no Todavía no Desciende nada Del cielo Hermano Siga esforzándose Hermano Siga Usted tiene algo Para mí Hermano ¿Cómo ha tenido Algo para él? ¿De la carne Le va a dar algo ¿O del diablo? Entonces tenga cuidado Porque el diablo Anda queriendo Hacer caer a la gente Tenga cuidado Y usted Mire hermano Uno lo sabe ¿Verdad? Que uno lo sabe Cuando Cuando empiezan A venir Cosas que Que le atraen El corazón De uno Y si uno es Ay Calma Pueblo No se vayan Pues de eso Se va El que es Inteligente Dice la Biblia Ve venir el mal Y se aparta Sigamos acá Su cola Arrastró La tercera parte De las estrellas Y las arrojó Sobre la tierra Es decir Hace caer Y el dragón Se paró Delante De la mujer Que estaba Para dar a luz A fin De devorar A su hijo Cuando ella Diera a luz Paremos Otro ratito Paremos Otro ratito Mire ¿Por qué Se lo iba A devorar Cuando lo Dieran a luz? ¿Por qué No se lo iba A devorar Cuando estuviera Grande? Porque estaba Muy difícil Eso Entonces el enemigo Siempre va a buscar Sobre todo A los tiernos En la fe Y a los enfermos Si usted Es tierno En la fe Tenga cuidado Péguese Al rebaño Hermano Pero pégese Al rebaño Busque La comunión Con los hermanos Esté detrás Del señor Mire En donde Hay bendición Para su alma Y vaya En pos de eso Hermano Si no Si no Se va a quedar Solito Por eso Por eso Lo peor Que puede hacer Un cristiano Lo peor Que puede hacer Un cristiano Es aislarse Yo Dicen algunos cristianos Voy a la iglesia Pero no tengo que ver Con nadie Yo voy Porque es un pacto Entre el señor Y yo Si Pero Pero cuando Tu veniste A la iglesia Te metieron En una vid Y te injertaron Y ahora eres Pámpano Tú tienes que ser Parte de la iglesia No te puedes Apartar La biblia dice En proverbios Capítulo 18 En el versículo 1 El que se aísla Su propio deseo Busca Contra todo Consejos En coleriza Entonces Uno de los Uno de los Grandes problemas Es que la gente Se aísla Y el diablo El diablo Así te quería Agarrar Le dice Así cabal Como estás ahorita Aisladito Que no le quieres Hablar a ningún Hermano Que no le contestas El teléfono A nadie A ningún Hermanito Y que Así te quería Agarrar Y lo agarra Pues Ahí viene Como a los dos años El hermano Todo En sopilotillo Lo traen Los de la ambulancia Espiritual Hermano Y que le pasó A usted Mire un día Yo me encontré Con un hombre Que tremendo Hermano Me encontré Con Y andábamos De En una gira Pastoral ¿Verdad? Yo andaba Acompañando Al hermano Y andábamos Varios hermanos Y en el aeropuerto De San Pedro Sula Se nos acercó Un hermano Bueno Yo no sabía Que era hermano Yo cuando lo vi Me dio Desconfianza Este tipo Y tan Tan Insolente Dije yo Porque Solo estábamos Platicando Pues si hermanos Que no se que Y el se acercaba Y se nos Se quería meter En la rueda Que teníamos Y entonces Nosotros lo miramos Y le hacíamos así Y entonces Se ponía En el otro lado Hasta que Nos habló Dijo Ustedes no se Acuerdan De mi ¿Verdad? No No Yo era Diácono Allá con Ustedes Y ¿Y qué te Pasó? Juicio Juicio Nos dijo Él sabía Lo que le había Pasado Hermano Hay mucha gente Que sabe Que Dios No No quería Que Que actuaran De determinada Forma Y lo hacen Y conforme Pasa el tiempo Dios mío Pagan las Consecuencias De algo Que jamás Deberían De haber Hecho Qué terrible Es eso Mire Bendito Sea el Señor Que aunque Nosotros Cometemos Errores Porque cometemos Errores Usted no me va A decir Que no comete Errores Usted comete Errores Y yo cometo Errores Ellos y ellas Cometen Errores Vosotros Cometéis Errores Todos Cometemos Errores Si o no Bendito El Señor Que no parte De la Primera Si no No estaríamos Aquí No contaríamos El cuento Gracias Papito Lindo Que eres Misericordioso Señor Eres Gracias 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 Papayito Lindo Gracias Señor Que papal Que tenemos Verá Por eso Ese hermano De allá De Puerto Vallarta Que yo le cuento Que yo le cuento A usted Como me cae de bien Cada vez que me recuerdo De él Que canta ese corito Mira que lindo Que lindo Que lindo Mi papá Mira que lindo Que lindo Es mi papá Mira Y solo eso dice Pero que es verdad Más grande Hermano Muy bien A fin de devorar A su hijo Él va a ir En pos De los pequeñitos Y de los enfermos Por eso hermano Debemos de cuidar A los pequeñitos Pero no estoy hablando Solo de los pequeñitos Cronológicamente Hablando de edad A esos también Los tenemos que cuidar Y bastante Pero mire Hay que cuidar A los recién A los recién convertidos Porque que casualidad Que solo se convirtieron Y los empiezan A visitar De todos lados Los llegan a visitar Con biblias verdes Los llegan a visitar Con portafolios Los llegan a visitar Con gafetes Color negro Y letras blancas Los llegan a visitar Con camisas De manga corta Y corbata negra Los llegan a visitar Hermano En ese Solo se convirtieron A señor Y wow Les cae el aluvión De herejías Hay que cuidar A los pequeñitos Por eso Usted conoce Pequeñitos Recién convertidos Pásenlos Trayendo al culto Porque ellos Todavía no tienen Ellos todavía No tienen A veces Nosotros ya Lo tenemos Incluso hasta Como algo Que es Una forma De vida Que no concebimos Que haya un día De culto Que no podamos Ir al culto Pero hay mucha gente Que no es así Pásenlo Trayendo Vos Vamos a la iglesia Hala Hoy vos Domingo Vení a Vení a Traerme Pero hoy no No hombre Venite Verás que hoy Va a estar bien Bien bueno Hay un invitado Especial Bien tremendo Se llama Jesucristo Y fíjate Que el Espíritu Santo También va a estar ahí Va a estar Cardíaca La cosa Venite Hombre Hermano Yo le leía a usted La vez pasada En Lamentaciones Capítulo 4 El versículo Donde dice Aún los monstruos Le dan de mamar A sus cachorros Pero la hija De mi pueblo Es cruel Como el Como el avestruz En el desierto Porque el avestruz En el desierto Deja los huevos Escondidos en la arena Da luz Pero no cuida Por eso Mire hermano Nosotros no podemos Ser de ese tipo De personas Que invitamos A la gente La traemos A la iglesia Aceptan al Señor Y después Que miren Ahora Cada quien Aquí es Sálvese Quien pueda Como cuando salió El lot de Sodoma Hay que se quede Hecha sal La mujer No, no, no No hombre No Agárrelo Dice la Biblia En el libro De Judas Dice que hay que Convencer a los que dudan Dice que algunos Hay que arrebatarlos Del infierno Hay que agarrarlos Arrebatándolos Ya chamuscados Hermano Ya chamuscadones Tanto que usted Hasta se termina Apagando el fuego De la mano Y otros Dice de otros Tened misericordia Aborreciendo Aún la ropa Contaminada Por su carne Eso ya no se puede hacer Nada Hay pecados Por los cuales Les digo Que no Que no pidáis Que no roguéis Esos son esos Que ya Señor De misericordia Dame misericordia Me sirve de ejemplo No hace permitir Que yo caiga Así señor Pero Hay que tener cuidado Con los recién convertidos ¿Usted conoce Recién convertidos? Tráigaselos Miren No, no, no Si son de otra iglesia No Porque si no Van a empezar a decir Que nos estamos robando Lo que no nos corresponde Pero Usted conoce Recién convertidos Que tienen el El peligro De que se los agarre El enemigo O el adversario Agárrenlos Y tráigaselos Hermano Convénzanlos Sea usted Su papá Fíjese que hay un programa Que yo no quisiera decir El nombre así En público Pero que Pero que tiene unas iniciales Bien fáciles de pronunciar Que son dos A's Y Y fíjese usted Que en ese programa En ese programa No programa de televisión Ni de radio No programa En ese programa De convivencia De atención a la gente Tienen como padrinos Y cuando llega Un alcohólico nuevo Lo agarran Ya dije el nombre ¿Verdad? No pues Como no estoy hablando Mal de ellos ¿Verdad? Sino que esa es una virtud Que tienen Cuando llega Cuando llega Cuando llega uno Un alcohólico nuevo Lo agarran Y lo apadrinan Y lo empiezan a seguir Y le dan Números telefónicos Y como Fueron sacados Del mismo ambiente Ahí están Si como no A cualquier hora Me puedes llamar Y lo llaman Vos ya no aguanto Las ganas De echarme un trago Y si vaya Y si el padrino No anda bien Le dice Vos invitame Vos no seas así Vos pero Pero si anda Si anda bien Y ya ya está Bien fortachón Entonces dice No vos No no ¿Dónde estás? Ahorita voy para Ahorita te voy a traer Y lo rescata Porque hay gente Que ha sido rescatada De ese vicio En esos programas Eso no lo podemos negar Los han rescatado Del vicio No del infierno Pero lo rescataron Del vicio Pero lo rescataron Pero del vicio Ahora Nuestra también Es más grande Hermeno Nosotros estamos Rescatando a la gente Para que no se pierdan Eternamente En el infierno Para que no sean Comida Ah pues Para que no sean Lechoncito tierno Del diablo Sino para que Lleguen a ser Grandes Huíos Hombres maduros Hijos de Dios Maduros Que puedan Batallar Que puedan Llevar la espada En su mano derecha Que puedan Ir en pos De las cosas Que Dios tiene Para su vida Pero para eso Necesitamos Ayudarnos unos a otros Usted conoce Alguien recién Convertido Incluso dentro De la iglesia Mira a alguien Que no mucho Lo miraba Y que lo empieza A ver Unas dos Tres veces Acérquese Diga Hermano Todas sus órdenes Me llamo Juan Pueblo Y aquí tiene Mi tarjeta Cuando usted Tenga alguna Necesidad espiritual Llámeme Yo voy a orar Por usted Se apunta Voltea a ver Así a su alrededor A ver si no hay Alguien nuevo Voltea a ver Bueno nuevo En la iglesia Porque es Y de una vez Dígale Yo le voy a ayudar Aquí estoy A sus respetables Órdenes Y a usted Pues le ayuda A otro más maduro Y al otro más maduro Pues le ayuda A otro más maduro Y a todos Nos ayuda Dios Yo se lo he dicho A usted muchas veces Pero insisto En esto Yo bendigo Hermanos Que me ayudaron En el principio De mi carrera Y también Después me siguieron Ayudando algunos otros Pero Pero en el principio Cuando a veces Yo me desmotivaba Porque es que ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando uno empieza En el evangelio Hay unos cultazos Para uno Ajá Que uno sale cantando Ángeles Viene A ministrarme Y se hace Espíritu Santo Y sale uno Con los ojos De este tamaño De algunos cultos Así Y como uno Se quiere Quiere que los demás Miren que uno Recibió bendición Hasta se seca así Para que no se le quete Lo rojo del ojo Rápidamente Hasta se le queda Viendo así A los hermanos De cerca Para que le miren Que lloró Entonces Cuando de repente Hay cultos En los que uno No siente Nada Hermano Dice Que pasaría Caería en herejía El pastor Renuncia En el nombre De Jesús O que pasaría Que me estará Pasando Será que me Se alejó La presencia Dios ya no me habla Un culto Que le dejó De hablar Hermano O que ya no sintió La presencia O que ya no lloró Pero la vida En el evangelio No es llorar Esa era la canción Aquella Pero Pero En el evangelio No es llorar Y llorar En el evangelio Es reír Llorar Adorar Oír Caminar Bendecir Alabar Aplaudir Crecer Evangelizar En el evangelio Es maravillosa La vida Aleluya Entonces Cuando usted Mire algún Algún tiernito Ayúdelo Hermano Jálelo Mira que no vino Dos cultos Y lo buscó usted En la iglesia No lo vio Llámelo Que paso Que no te vi Es que fíjate Que andaba en chela Ah bueno Ah bueno Espero que no te vayas A frizar En tu alma Como hace tanto frío En chela A veces Verá Aunque ahorita Parece que no Ahorita si se puede dormir Sin pachama Porque Es que Hermano En chela En chela Hace tanto frío Es que sabe que En chela Hace tanto frío Que hasta la siesta Hay que ponerse Pachama Hermano Bueno Bueno dejemos de hablar Mal de chela Cambio en el petén No Ahí está el pastor Del petén Hasta lo estoy viendo Te damos la bienvenida Hermano Démosle la bienvenida Al hermano Aleluya Entonces Cuando mire tiernitos Vigílelos Mira usted que hay un lobo Que se le anda acercando Al tiernito De una vez también Usted acérquese Jálelo Vení para acá Es el lobo vos Es el lobo No oís como No oís como Aguilla Y el Raúl Adiós Hay que proteger A los nuevos Porque el diablo Dice que se puso Enfrente de la mujer Para devorar Al niño Inmediatamente Después que naciera Lo que pasa Que al diablo Le salió El tiro por la culata Porque cuando nació El niño Le nació Un hombre maduro Hay una La biblia King James Dice Y cuando nació El hombre Y en el En el En el griego Dice cuando nació El huíos El hijo maduro Nació un hombre Hermano Con que razón La mujer tenía Tremendos dolores De parto Ella no dio a luz Un bebé Ella dio a luz Un hombre Hecho Cuando el diablo El diablo Esperaba un bebito Usted ha visto Los bebitos Tan lindos Con una mano Se pueden agarrar También verdad Especialmente Si es mano De basquetbolista De los Bulls Con una mano Se puede agarrar El bebito Sacarle el aire Así con el dedo Cuando son chiquitillos Cuando son chiquitillos Pero si le sale Un tremendo Hombrón De este tamaño Y el diablo Esperaba un bebito Esperaba un tecnón Dice El griego Dice que estaba esperando Que la mujer Diera a luz Un tecnón Y cuando siente Dan a luz Un huíos Ya no pudo comérselo Entonces una de las cosas Importantes Para que no se lo coman A uno Es madurar Por eso Efesios capítulo 4 Dice Que los ministerios Fueron dejados Para la edificación Del cuerpo de Cristo Dice Para que Bueno un montón de cosas Pero dentro de las cuestiones Edificación del cuerpo de Cristo Con el propósito De que no seamos Niños fluctuantes Llevados Y traídos Por vientos De doctrina Sino que seamos Fortalecidos Hombres maduros Entonces el diablo No va a poder hacer Nada con nosotros Rápido va a decir Ah ya me descubrieron Aquí también Ah Ya me volví Demasiado famoso Entonces otra cosa Que el diablo Hace es devorar Y una de las cosas Que devora Son las economías Mucha gente Tiene problemas De devorador En su casa Mucha gente Y el devorador No se puede reprender Más que por el mismo Dios Porque dice Traed los diezmos A la alfolía Y hay alimento En mi casa Y reprenderé Por vosotros Al devorador Y es la única vez Que la Biblia dice Ponedme en prueba Ponedme a prueba En esto La única vez Que autoriza Pero sigamos acá Sigamos acá Versículo 7 Dice Entonces Hubo guerra En el cielo Miguel y sus ángeles Combatieron contra el dragón Y el dragón Y sus ángeles Lucharon Pero no pudieron vencer Ni se halló ya lugar Para ellos en el cielo Un momento hermano Entonces en el cielo Le daban Perdone Mire oígame Lo que le voy a decir En el cielo Les daban lugar Por eso Efesios El versículo que leímos ¿Dónde fue? 417 Dice no deis lugar Al diablo Pero hay gente Que le da lugar Al diablo Y fíjese que Mire Con que usted le dé Una esquinita De su alma Al diablo Ya lo hizo pedazos Hermano Hay una anécdota Que es muy Muy representativa De esto que le estoy Tratando de decir De un hombre Que vendió una casa Pero la vendió Porque Porque Ya No podía hacer Otra cosa Pero no la quería Vender Entonces fíjese que Con el hombre Que hizo el contrato Le dijo Está bueno Yo le vendo Mi casa Con una condición ¿Cuál condición? Mire Que este clavito Que está ahí Mire Es mío No me lo voy A quitar de ahí Con esa condición Le vendo la casa Está bueno No hay problema Hicieron el contrato Cerraron la venta Y Al día siguiente Después de que el hombre Ya estaba tranquilo Como a las 3 de la mañana Le fueron a asomatar La cuerda ¿Quién es? Soy yo Le dijo ¿Quién yo? El ex dueño De la casa El dueño Del clavito ¿Y qué quiere? Le dijo Vengo a poner Mi sombrero En el clavito Pero usted No puede entrar El clavito Es mío Eso es lo que dice El contrato Le dijo Vaya pues Y le abrió la puerta Y entró Y puso su sombrero En el clavito Buenas noches Se fue Como a las 5 de la mañana Regresó ¿Quién es? Vengo por mi sombrero Que está en mi clavito Hermano Se imagina usted Un mes de hacerle eso Todos los días A la misma hora Le terminó Devolviendo la casa Entonces hay hermanos Que son cristianos Y Dios les compró Una casa Pero le dejaron Un clavito Al diablo Una esquinita De su alma Le dejaron Así chiquitilla Y cuando el diablo Llega Exige A veces no llega Y duerme usted Tranquilo Está sirviéndole De diácono En la iglesia Al señor Tal vez hasta Está predicando Y de repente Aparece el visitante Que le apareció A David Vino un visitante Al hombre rico Y le pidió De comer Y le toca ¿Qué quiere? Vengo por mi clavo Por eso hay que sacar Todos los clavos Si tiene clavos Entonces hay martíos Para sacarlos Sacar de esos clavos Y echarlos De nuestra alma Para no darle lugar Al diablo Entonces en el cielo Había lugar todavía Porque aquí dice Y ya después de la guerra Entre Miguel y Luzbel Dice Ya no se halló lugar Para ellos en el cielo Entonces quiere decir Que antes si tenían lugar Hay casas Donde el diablo Tiene su lugar Literal hermano Hay casas Donde uno entra Y le mueven las sillas Hay casas Donde uno Donde uno entra Y como ni modo Ahí tal vez estuvieron Altar de brujería O a saber Qué cosas Ahí tenía su lugarcito Él Eso hay que Por eso hay que orar Y meter una buena Desenchamucada A la casa Y la casa hermano Y se quedan en territorios Pues se quedan en territorios Hay que expulsarlos No mira que Luzbel Y sus ángeles Fueron expulsados Por Miguel Y sus ángeles De los lugares Que tenían en el cielo Pues Y entonces Ni sabe a dónde Fueron a dar A la tierra Fíjese Pero gracias a Dios En lo que a ellos Los derrumban A nosotros Nos elevan Se imagina usted Si hace unos días Un señor dijo Que aquí en Guatemala Se habían desatado Los demonios De la violencia Dijo Y en el nombre de Jesús Vamos a reprender Eso también Pero mire Pero si Si eso es así ¿Cómo será En la gran tribulación Cuando ya no está La iglesia hermano? Cuando ya no están Los consagrados pues Cuando ya no está La novia Los meros meros ¿Cómo será Cuando se abrió El pozo del abismo Y salieron Las langostas Aquelas horrorosas Con cara de hombre Y dientes de león Y pelo de mujer ¿Cómo irá a ser Ese tiempo verdad? ¿Usted quiere quedarse A averiguarlo? Yo tampoco Entonces trasladémonos A la etapa de vivientes Para poder salir de acá Pero mientras Botan a A A Luzbel Levantan A la iglesia A la novia A la esposa A la que se va A las bodas Y eh Se pasan saludando Uno va bajando Y el otro va subiendo Mucho gusto Versículo Mire Como el tiempo Me avanza mucho Me voy a saltar Hasta el verso 10 Pero hay una cosa También en el verso 7 Que no vamos a poder decir En el verso 10 Dice Y oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque el acusador De nuestros hermanos El que los acusa Delante de nuestro Dios Día y noche Ha sido arrojado Paremos aquí Ese es tema aparte Pero hay muchos hermanos Que no pueden venir A la iglesia Para recibir ayuda Porque se sienten Acusados Porque el diablo Los hizo caer Y después Que los hizo caer Los empezó A fastidiar Y los empieza A señalar ¿Y a qué vas a ir A la iglesia Vos hipócrita? Ahora sí ¿Verdad Don Santulón? ¿A qué vas a ir? Si vos sos un hipócrita Tal vez usted va a empezar A dar un testimonio Con una persona necesitada Que se va a salvar Y ahí está el diablo Y callate No seas hipócrita Clavero Y usted ¿Qué me iba a decir? Con necesidad El otro No El acusador Lo tiene Lo tiene Del pescuezo Dicen allá afuera Le tiene machucada La cola Por eso no hay que tener Colas machucadas ¿Sabe cómo hacer Para que no le machuquen La cola? Pues no tener cola ¿Y cómo se hace eso? Pues ir delante Delante de los ministerios Y decir Mire hermano A mí me da mucha vergüenza Porque a mí No me va a decir usted Que no da vergüenza Ir a confesar Las barrabasas Que uno muchas veces Hace, dice o piensa La vergüenza hermano Pero llegar y decirle Mire hermano A mí me da mucha vergüenza Decirle esto Porque usted tal vez Hasta tenía otro concepto Así me dicen algunos hermanos Usted tal vez Hasta tenía otro concepto De mí Pero mire hermano Yo soy un desventurado Me va a decir Algunas personas hermano Y fíjese Que no se No se bota Mi concepto Que yo tenía Esa persona Sino que a veces Hasta se eleva Porque yo digo Este sí que tiene pantalones Para venirme A decir semejante cosa A veces Como no he pedido Permiso para contarlo Entonces no se No le puedo contar Específicamente Pero hay hermanos Que llegan Y me asombra Lo que me dicen Hermano Porque tienen una Una Rectitud Delante de Dios Que aunque fallaron Llegan y Reconocen su falla Y entonces Ya no tienen Cola machucada Cuando el diablo Los llega a acusar Mire Si usted se ministró Si usted confesó Su falta Cuando el diablo Lo llega a acusar Usted le dice Si eso es cierto Pero ya me perdonó El señor Yo ya fui Me ministré Y la biblia dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzará misericordia Y yo ya fui Y lo confesé Y me aparté Así que quítate Aquí diablo Pero hay muchos Que al no sacarlo De su corazón El diablo Los tiene agarrados No lo digas No lo vayas a decir No lo vayas a decir Que va a decir La prensa El gráfico Y la nación A usted Que le importa Lo que diga La prensa Hermano Bueno pues Si importa Pero de usted pues La prensa Todos nos saca a bailar A mí ya me sacaron A bailar Como tres veces Hermano Pero como yo no bailo Porque soy cristiano Nacido nuevo Entonces no bailo Con ellos Pero ya la vez pasada Hasta me sacaron De que yo pastoreaba A no sé quién Que venía A esta iglesia Pero como Como siempre Se mantiene Tan ocupado Hasta eso Salen los periodistas Usted Nunca lo pudo Atender Gracias a Dios Dije yo Cuando vi la prensa Uy gracias a Dios Que me mantengo Ocupado Dije yo A usted A usted Ya lo sacaron En la prensa No veo la vez pasada A la vez pasada Lo sacaron A usted Dice que usted Es un hereje Y que le abrían Las puertas De regreso Si quería regresar A no sé dónde A Babilonia Me parece No se enteró Ahí salió usted Hermano Lo mejor que nosotros Podemos hacer Es quitarnos Toda acusación No hay nada mejor Para quitarse la acusación Que enfrentar los problemas No hay nada mejor Que llegar y decir Hermano Mire Tengo un problema Es este 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 Me ayuda Solo con decirlo Solo con decirlo Ya le ayudaron El 50% Solo con decirlo Porque entonces Ahora usted Está tranquilo Ya el diablo No lo puede llegar A fastidiar Hermano Usted debe tener Esa confianza Porque la Biblia Lo dice No porque se lo esté Diciendo yo Mi estimadísimo hermano Porque la Biblia Lo dice Usted confía Si se aparta Y no hay problema Lo llega a acusar El diablo Le dice Diablo Perdón Pero Nada que perdonar Diablo No tenés Derecho conmigo No tenés Derecho conmigo Porque yo Confesé eso Y no me vas a venir A avergonzar Diablo Mentiroso Un día Yo ahorita Finalizo Porque yo quiero Orar por usted Lástima Que no pudimos Desarrollar Todo lo que yo quería Porque este aquí Engaña Acusa Persigue Echa agua De la boca Persigue a la descendencia Y esas son Ardides del enemigo Pero el que me interesa Mucho Que miremos ahora Es ese de acusador Dice que un día Estaba un hermano Unos hermanos Fueron a testificar Al parque Concordia Y empezaron a testificar Los hermanos Y de repente Se levantó Un hermanito A predicar Un mensaje evangelístico Así Pura la guerra En los seis días Relámpago Y entonces Hermanos Y señores Que me oyen Y que aunque no sé Que pase Y que empezó A testificar Y se le manifiesta El diablo a uno Y le empieza Y lo empieza a acusar Y le empieza a decir Vos deseas A la mujer De tu prójimo Vos sos aquí Vos sos allá Y el hermano Se apagó Sabe que fue Lo Lo que salvó Al hermano Fue el señor Jesús Pero El señor Había mandado A una hermana Que no se llamaba Débora Pero era Prima hermana Creo yo Y ella Entró al quite Vaya Entonces Como estaba diciendo Aquí el hermano Señores Y el diablo La empezó a acusar A ella también Con insultos Oeses Y cosas Terribles Le empezó A señalar Cosas Para acusarla Y Y la hermana Se volteó Y lo señaló Mentiroso Diablo Mentiroso No se dejó A acusar No se dejó A acusar Diablo Mentiroso Lo que estás diciendo Es falsedad Mentira Se le manifestó Más el diablo Y esa fue La evangelización Toda la gente Con la boca abierta De ver como Se retorcía Y como era liberado Y aceptando a Cristo ¿Qué dice usted? Es tremendo Hermano Hermano Acepte Sus errores Confiese Sus pecados Y no Acepte Acusaciones Porque si fuera Por acusaciones A todos Nos tendrían La cola machucada A todos Entraría Aquí el diablo Desde el que Está predicando Hasta el último Que está chineando Un muchachito De afuera Que ni me oyó Desde el que Está predicando Hasta el que Está hasta allá El diablo Llegaría a acusar Vos hiciste esto Vos hiciste lo otro Vos hiciste lo otro Y ahí estaríamos Nosotros Si tenés razón Tenés razón Diablo Tenés razón Ora por mi ¿Cómo va a hacer eso? No Para eso Tenemos nosotros La capacidad De confesar Nuestras faltas De sentirnos Perdonados Y de rechazar La acusación Porque dice la Biblia ¿Quién Acusará A los escogidos De Jehová? Jesús Fue el que murió Más aún El que resucitó Si él murió Resucitó Por nosotros Entonces ¿Qué? Tiene que estar Haciendo el diablo Con nosotros Pero el diablo Es acusador Hermano Dice Zacarías Capítulo 3 Versículo 3 Que ahí está El sumo sacerdote Josué Con sus vestiduras Inmundas Y el diablo Acusándolo A su mano derecha Mira Señor Cómo tiene Las vestiduras Ahí está Mira 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 Cómo está La vestidura La tiene rota La tiene inmunda No es digno Estar ante ti Y qué lindo Ah que la respuesta Divina Le dice Jehová Te reprenda Jehová Te reprenda Oh Satanás No es este Acaso Un tizón Arrebatado Del incendio Como quien dice No es este El que yo perdoné No es este El que yo saqué Del incendio Del infierno ¿Por qué lo estás Acusando Si yo lo justifiqué? ¿Por qué le llamas Inmundo A lo que yo limpie? ¿Te limpió Dios? ¿Por qué te vas A seguir llamando Inmundo? ¿Te perdona La sangre De Jesús Te cubre Para borrar Tus pecados? Entonces ¿Por qué te vas A seguir sintiendo Inmundo? No dejes Que la acusación Te haga trizas No lo permitas Mucha gente Lo vive acusando A uno hermano Para tenerlo Del pescuezo Usted sabe Que eso es Perdón hermano Mire yo sé Que el tiempo Se me fue Ya me sacaron Como tres veces De la radio Pero espéreme Yo le tengo Que decir esto Tengo que decirle Esto No dejes Que lo acusen Hay chantajes Que hacen A veces Hasta tus familiares Te chantajean Estoy malo El corazón Por culpa tuya Me va a dar El patatush Ay se me subió El azúcar Esa es una acusación Ay se me subió El azúcar Porque la fulanita Me dio una gran Una gran Una gran tristeza No te dejes acusar Confiesa tu pecado Siéntete perdonado Y no te dejes acusar Ahora tampoco Te pongas a justificarte No es que yo pequé Porque es que Ni modo Como el pecado Como las aguas Robadas En secreto Tomadas Son dulces Entonces yo Te sabe Ahí lo invito Un día Tampoco te justifiques Hermano Ve y reconoce Tu falta Y punto No te dejes Acusar Hay hermanas Que no pueden vivir En paz En sus hogares Porque cuando se casaron No eran vírgenes Y su marido Las vive acusando Toda la vida Hermano Tiene 50 años De casados Y 50 años Están diciendo Lo mismo La pobre Enjuta Ay Tan bueno Que es mi marido Me honró La honró Un día Y la deshonró 50 años Pero también Ella tuvo la culpa Tuvo la culpa Por permitir La acusación Y sabe Que es lo peor Que a veces El que lo acusa A uno Ni siquiera Es otra persona Sino que es uno mismo Uno se anda acusando Es que no debería Haber hecho esto Es que no Si es cierto No lo deberías De haber hecho Pero ya lo hiciste Y ahora ¿Qué hago? Ahora confiesa Tu pecado Y apártate Y alcanzarás misericordia Y punto Y no lo vuelvas a hacer Porque tampoco Tampoco se trata De que el que peca Y reza Empata Sino que se trata De vete Y no peques más ¿Quién se salvaría De la acusación Si no fuera por Cristo? Mujer ¿Qué se hicieron Los que te acusaban? Se fueron señor Vete Ni yo te condeno Vete Y no peques más ¡Ja! Que Dios El que tenemos Hermano ¡Oh Dios mío! Yo quiero finalizar De veras Créame Que quiero finalizar Pero tampoco quiero Entonces estoy En un entredicho Pero mire Pero mire Este ¿Sabe usted Que los psicólogos Los psicólogos Dicen que nosotros Los pastores Le ponemos Una gran carga A la gente Porque les hacemos Sentirse culpables Hermano Y si eso fuera cierto Tienen razón Si tú vienes A la iglesia Solo para sentirte Culpable Tienes razón Esos señores Pero ellos le tratan De decir a la gente No hombre Si eso no es malo Esos son las costumbres De la sociedad Ustedes de gusto Dele gusto al gusto Si dice la gente Y se hunde más En el pecado Pero yo Le tengo una buena noticia Esta noche Si usted ha cometido falta Y el diablo Lo tiene atosigado Y arrinconado Por la acusación Esta noche Se puede ir Ese Batallar Se puede desaparecer De su vida Hoy en la noche Entonces le voy a dar Un consejo Un par de consejos Miren Número uno Vamos a orar juntos Y Y La gente Que venga aquí Al frente Después Busque ayuda En lo particular Para ir Y confesar Su falta Las mujeres Con las mujeres Espirituales Los varones Con los varones Pero no deje No se deje acusar Ha sido derrumbado El acusador Cierre sus ojos Yo quiero ministrar Gente Que esté Consciente De lo que estamos Diciendo Si usted sabe Que cometió Pecado Vengase al frente Así No lo vamos No vamos a Encubrir No le estoy diciendo No que falló Que resbaló No, 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 no Si usted sabe Que cometió Un pecado Vengase al frente Venga Y pídale Perdón a Dios Y el pasar Aquí al frente De alguna forma El pasar Aquí al frente De alguna forma Es una confesión De alguna forma Es una confesión Pero después Que el Señor Ha limpiado Su lepra espiritual Vaya Con el sacerdote Vaya Con El ministro De Dios Y dígale Yo Tenía mancha De lepra Pero Dios Me perdonó Y no reciba Acusación Que Nosotros cometemos Errores En la vida Errores Fuertes Que a veces Tenemos que Cargar Durante toda Nuestra existencia Pero a veces Dios Dependiendo Del amor Que le tengamos Transforma Nuestros errores En grandes Victorias Mientras Mientras usted Sigue ahí Y viendo Delante El Señor Hubo un hombre En Israel Que se metió Con una mujer Ramera Y lo tremendo Del caso Fue que La ramera Quedó embarazada De ese hombre Y el hombre Vivió acusado Toda su vida Pero un día Jehová Levantó Al hijo Que no había Nacido bien Y lo hizo Juez de Israel Y salvó A la nación Su nombre Era Jefte Porque Dios Levanta Del muladar Y del polvo Al que reconoce Y al corazón Contrito y humillado Dios no lo desprecia Entonces esta noche Derrama Tu corazón Delante de Dios Y pídele perdón Y no te sientas Acusado más Padre Santo Que estás en el cielo Y en todo lugar Tu conoces Mejor que nadie Señor La condición De cada uno De los que estamos acá Tu sabes Las fallas Tu sabes Los errores Tu sabes Los fracasos Tu sabes Las cosas Que acontecen En nuestra vida Esta gente Que ha venido Aquí al frente Señor Ha venido A confesar Algo que solamente Tú Y ellos Conocen Padre Yo te ruego Que no Desprecies El corazón Contrito Y humillado Padre Yo te suplico Que tú Actúes En estas Las vidas Y les haga Sentir Su perdón En el nombre En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Haz Que se sienta El perdón Tuyo Haz Que se sienta El perdón El perdón Tuyo En los corazones Ministerio Sebeneser Presentó Tesoros Del Ministerio Con el apóstol Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Acompáñanos los días Martes Jueves Por Rema TV Música 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 Música